Bajo el cielo azul de aquel lugar, donde la vida pasa sin pensar, te conocí en la brisa del mar, tu sonrisa me hizo suspirar. Con la luna de testigo amor, prometimos nunca decir adiós. Amor eterno para ti, mi alma siempre junto a ti. El sol dorado sobre ti brilló, tus ojos reflejaban la pasión, un suspiro y el tiempo se paró. Eres mi vida, eres mi canción, cada día te quiero un poco más, desde el primero hasta el final. Amor eterno para ti, mi alma siempre junto a ti. Amor eterno para ti, mi alma siempre junto a ti. Amor eterno para ti, mi alma siempre junto a ti.